en la casa. La autopsia se hace ahora y aparentemente lo han matado a palazos, porque es con un objeto contundente. Tiene muy desfigurada la cara, el cráneo y algunas otras partes del cuerpo lo han matado a palazos y se llevaron de la casa el auto que él tenía, su celular y un televisor. Bien, que no es este auto, tengo entendido. No, es otro auto. Esto llama la atención que en la casa donde fue asesinado este joven apareció ese auto importado. Exactamente, dejaron ese auto importado que todavía no está claro si alguien declaró, algún amigo declaró que lo dejó después de la fiesta del domingo. Por eso, a ver, insisto, o entró alguien de afuera desconocido en una entradera cuando se fueron todos de la fiesta o había algo que sucedió adentro de la fiesta, ¿ok? Bien. Para cerrarte te voy a decir que se encontraron balanzas de precisión para pesar estupefacientes, una balanza de precisión. Y algunos envoltorios con los que se presume podrían haber estado consumiendo drogas. La tía está enojadísima con estas versiones de que había una fiesta con drogas. Porque dicen, él era estudiante de psicología social, era un joven sano que no consumía drogas. Bueno, por ahí invitó amigos, otros amigos consumieron, algo pasó. Esta es una de las hipótesis fuertes. Los consumidores tampoco andan con una balanza de precisión también, ¿no? Es cierto. Hay una declaración del hermano importante en la causa. Sí. El hermano de este chico dijo, el miércoles él se iba a encontrar con un dealer. Y hasta ahora está el hermano, la madre que declararon y los vecinos que escucharon esos ruidos. Es un enigma la muerte de un joven tan, tan, tan joven. Masacrado a golpes. Masacrado a golpes para después llevarle esas tres cosas, digamos, ¿no? Hay un vecino que conoce mucho la historia. Sí, sería bueno escucharlo. Ahí vamos. Masacrado, ¿vos conocés a Tomás? ¿Lo conocías a Tomás? Sí, lo conocía a mi hermana. Él va junto a la escuela. Y era buena persona, me decían. Pero justo el domingo era una fiesta. Se fue a una fiesta y justo lo arrebataron. ¿Una fiesta acá, en este lugar? Sí. Siempre hacía joda y todo eso. ¿Qué tipo de fiestas? Eh, joda y todo eso, ¿viste? Bebida alcohol y todo eso. Porque también dice que aparentemente hubo consumo de drogas. Sí. Se dice que le robaron el auto, el celular. ¿Ustedes saben algo de eso? Sí. El teléfono y el auto. ¿Y el auto era de él, era de Tomás? Sí. Siempre manejaba y era un buen trabajador también. El testimonio, siendo que era un trabajador, que había fiestas, pero eso no quita, digamos, la forma en que fue masacrado. Lo digo, no justifica ni los ruidos, ni las fiestas, ni aunque haya habido allí drogas. Consumo de drogas. Totalmente. Tampoco justifica este homicidio. Robo y homicidio es lo que se investiga y la gran investigación está centrada en él. Fue alguien de los que entraron a la casa y eran conocidos y amigos de él, que es donde está la mayor hipótesis, o entró alguien desconocido de afuera después de que terminó aquella fiesta. Hay una contraposición con, deseas vos, la tía indignada con lo que se dice por el consumo de drogas y el hermano de la víctima diciendo, mirá que el miércoles se iba a reunir con un dealer. Exactamente. Entonces hay que ver si nos tiene que ver el comercio, el narcomenudeo y algún ajuste de cuentas, como pasa en estos casos. Está dentro de las hipótesis de los investigadores.